Esto me sucedió, en tu puerta estando, no contestas Dicen que no eras tú, pero me espiabas tú, del secreto Y una luz de que hay, y una luz de que hay Y ella me miró a mí, es que también yo vi, su rostro Intento yo llamar, y dicen que no estás, mentía Que entraba yo te vi, con otro alguien así, solos Me moría, me moría Muy de la mano ibas, y a él tú besabas, en mi lugar Si fuera tú, me daría cuenta Que te amó, más que otro hombre Perdonaré, perdonaré, las mentiras que ya Dijeron, cuando no me contestas Intento yo llamar, y dicen que no estás, mentía Que entraba yo te vi, con otro alguien así, solos Me moría, me moría Me moría Muy de la mano ibas, y a él tú besabas, en mi lugar No contestas 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 Gracias.